Ok mi gente, continuamos con la música bonita Nuestros grandes amigos, los hermanos Morales La famosa banda Esta bonita canción dedicada especialmente Especialmente para el amigo, claro que sí Especialmente para el amigo No me comparo si ama esta bonita canción Suena y dice Buen camino me enseñaron Mis padres cuando era un niño Muchos con trecos me dieron Con amor y con cariño Mis valores me enseñaron Que hoy soy fuerte como el tío Con el mar, esos amigos Tu excedencia verdadero Por que cambiaron destino Me salieron en sus dedos Yo me iré siendo el mismo Aunque me encontré el dinero Música No me comparo con nadie Siempre guardo mi distancia Todos hacemos el baile Hay una bonita danza No le piso el callo a nadie Que nadie espero vengan Que nadie espero vengan No me comparo con nadie No me comparo con nadie Llevo por nombre Puro observando ZL viejo Saludos 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 Saludos